Las familias veracruzanas y quienes nos visitan disfrutan de Veracruz. Lo hacen en sus plazas, en sus restaurantes y en los centros recreativos. Basta recorrer únicamente Tuzpan, Costa Esmeralda, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Jalapa, Coatepec, Jico o Jalcomulco con su turismo de aventura para observar la hospitalidad y la tranquilidad con la que vivimos en Veracruz. Sexto Informe de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.